Bueno, vamos a... Esto dice Celito, ¿viene? El de mi niño pensaba en tener mucho dinero Decía me gustan las hembras, pero yo a todas las quiero Me gusta cortar las flores Y se dio su jardinero Y en el aguaje los cules de ni un rancho ganadero De ahí se va al Puerto Rico, lo sigue en sus piscoleros Con él su compadre Alonso Su amigo y fiel compañero Le gusta ganar la banda No le gusta tomar solo Porque siempre lo acompaña Ayer su compadre Alonso Porque ha sido un gran amigo Nunca lo ha dejado solo Vengo de familia humilde Me gusta ayudar a los pobres Ellos me aprecian Yo no soy un hombre rico Tengan cuidado muchachos Que aquí está su adoración Saben bien que para amarla No le falta el corazón 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 No le falta el corazón